Se cumplió la segunda semana de la Vuelta a España de este año 2024, donde el protagonista sin duda alguna fue el corredor español Pablo Castrillo del Ken Pharma, quien ganó dos etapas y principalmente la etapa del día de ayer que cerraba en un terreno fuerte en cuanto al ascenso y con unas rampas importantes para el cierre y que le dio ese triunfo y se lanza a la palestra con uno de los corredores importantes del World Tour que ya tiene contrato con el equipo de Ineo. Pero una semana importante con triunfo de Bob Benaer, pero donde aparte lo de Castrillo hay que hablar también del descuento que ha hecho el equipo del Bora y el equipo del mismo Primo Robles, que han hecho un descuento importante por dos aspectos, por rendimiento individual del corredor en noveno que ha estado a la altura de los acontecimientos y el trabajo estratégico que ha hecho el equipo del Bora que sin duda alguna lo ha desarrollado de una gran manera. Un trabajo estratégico con Lipovic, un trabajo estratégico con Daniel Felipe Martínez, con Alexander Blasov, a pesar que ayer estuvo en la pelea de la etapa, pero creo que han venido descontando esos segunditos en relación al líder Geno Conor que cuando arrancó estaba por encima de los seis minutos y que en la etapa de ayer estaba a solo 43 segundos Primo Robles de antemano, sabiendo que tuvo una sanción por el trascoche de 20 segundos y ahora está a diferencia de 1.03 el corredor en noveno. Pero es para destacar la estrategia del equipo del Bora y el desarrollo hecho por el corredor Primo Robles que lo ha llevado a descontar bastante tiempo. Una semana, esta es cierre de la segunda semana marcada también por el COVID, una semana marcada por una serie de aspectos de corredores que se han retirado, pero la punta allí entre en Rimas, en Nicaerlanda, en Primo Robles, en Ben O'Connor, que han estado allí siempre, y el mismo Richard Carapaz que han estado siempre allí en la punta de las etapas de alta montaña. El líder, ¿cómo se ha comportado? Ha defendido las Maylon Rojo, pero la realidad es que ha venido perdiendo tiempo importante, no tiene una fortaleza de equipo más allá de que el de Caclón ha hecho un gran trabajo. Esta tercera semana tiene, por ejemplo, mañana Lagos de Covadonga, un puerto importantísimo, histórico. Esta semana tiene dos etapas de media montaña, tres de alta montaña y el cierre con la crono, que es lo que nos lleva a analizar que allí Primo Robles va a marcar la diferencia en relación a descontar el tiempo y que puede ser el próximo campeón de esta Vuelta a España. La clasificación general dice que Ben O'Connor es el líder, el corredor del de Caclón, con tiempo de 60-19-22. Primo Robles ahora está por encima del minuto. Enrimaz está a 2-23 para cerrar el podio, los tres primeros, cuarto Richard Carapaz a 2-44, quinto Mikel Landa a 3-05. Entre el más, Carapaz y el corredor Mikel Landa, entre la tercera y la quinta casilla, los tiempos son cortos. Entonces, esta semana va a estar también con una pugna deportiva interesante para el podio. Los líderes en la clasificación, el líder de la general es Ben O'Connor, la australiana del de Caclón. Bo Banar, el belga del Visma, el líder de la clasificación por puntos y de la montaña. Florianni Povic, el Bora, es el líder de la clasificación de los jóvenes. Y por equipos, el Emirats es el líder de la clasificación general. Cierre de esta segunda semana, se viene una semana importantísima para lo que va a ser el cierre de esta Vuelta a España. Estaremos con nuestro informe final a través de nuestras redes sociales, que siempre nos vemos por allí en Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Voy por la vida, regalando una sonrisa.